Tú puedes adorarle a Dios y tú estás con tus palmas y puedes decirle Señor, yo he venido he venido Padre, entre mi corazón y darte mi vida a ti Señor porque tú moras dentro de mi corazón mi alma, mi espíritu te adoro a ti, bendito Dios de la gloria santo tú eres Señor ahora vele con tus palmas al Señor en esta tarde porque Él vive para siempre sí Señor la honra y la gloria sea a ti mi Dios a su nombre y a su nombre un día habrá su iglesia de partir un día habrá su iglesia de partir los fieles santos serán con Él y vivirán por la eternidad cuando se pasará y habrá en su presencia del Salvador los fieles santos serán con Él y vivirán por la eternidad cuando se pasará y habrá su presencia del Salvador ¡Sin Padre! un día habrá donde los fieles y su iglesia partirán con Él donde no habrá lloro ni sufrimientos donde habrá gozo y paz por toda la eternidad por toda la eternidad cuando dicen a mí un día habrá un día habrá donde no llorar donde no sufrir sí Señor porque Jesús me llevará con Él iré y viviré entonces yo ya la amaré en su gran gloria yo estaré sí Jesús porque Jesús me llevará con Él iré y viviré entonces yo ya la amaré en su gran gloria yo estaré con Cristo, con Cristo yo me iré con Cristo, con Cristo caminaré todo lo de Él en su presencia me gozaré Jesús con Cristo yo me iré con Cristo, con Cristo caminaré todo lo de Él en la nación en su presencia me gozaré con Cristo me gozaré me alegraré y a su nombre y a su nombre alabé la iglesia con voz de alegría donde Cristo vive y Él vive vive, vive, vive 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 tu corazón y Él está aquí Él está aquí y Él dice que estamos tan adoradores y le adoran a mi Espíritu en verdad cuando dice y yo se le adoran y yo se le daré tu presencia Señor gracias mi Dios y a su nombre y a su nombre sí Señor santos, santos, santos santos del Señor Cristo vive a Él agarramos y alabramos a todos mis hermanos de la iglesia y a Belén a Él solamente le santaremos que aquí llevaremos su palabra cuando dice a ver a los pueblos nacieron sí Señor sí Señor alabas, alabas con tus palmas no tengas miedo no tengas miedo en la fiesta del Señor y a su nombre sí Padre cantaré la maravilla por lo que has hecho por mí como puede ser Dios y su nombre por ti sí Padre cantaré la maravilla por lo que has hecho por mí cuatro pueblos Dios hizo algo por ti hermano Dios hizo algo por ti y es la maravilla por eso puedo alabarle a mi Padre gracias Señor y gracias Jesús para siempre sea tu gloria papito amigo y cuánto nos gozamos en esta tarde cantaré en los maravillas por lo que has hecho tú por mí por la mañana te buscaré y te entregaré yo mi corazón te entregaré yo mi corazón como las aves cantaré como las aves Padre bendito y salvador bendeciré tu santo mambo papito lindo te alabaré papito lindo te alabaré si Jesús si Jesús como las aves canta por las mañanas puede levantarte Dios para alabarte a unos árboles que alaban a un Dios a un Dios que vive para siempre y esa es la razón de la adoración Padre solamente a ti Dios en la gloria y a su nombre sí señor cantaré en las maravillas por lo que has hecho tú por mí por las mañanas te buscaré te entregaré yo mi corazón te entregaré yo mi corazón si Jesús como las aves cantaré tu mambo Padre bendito mi salvador cantaré tu santo mambo papito lindo te alabaré papito lindo te alabaré si Jesús un santo mambo sea engratecido mi Jesús mi buen santadón un papo es ese tu maravilla te alabaré con todas mis fuerzas te alabaré con todas mis fuerzas un santo mambo sea engratecido mi Jesús mi buen santadón mi amor por tanto besarse tus maravillas te alabaré con todas mis fuerzas te alabaré con todas mis fuerzas alabaré alabaré el siervo David de este niño de pequeño dándole su alabanza al padre vamos Jordi sí Jesús y a su nombre y a su nombre quien vive A ver, alábele, alábele con tus palmas ahí Nos gozamos, gozamos de su presencia Tú puedes darle la honra y la gloria Al rey que vive para siempre A ver todos, alábele con tus palmas Y a su nombre Señor La gloria hacia ti, mi Dios La gloria hacia ti, mi Padre Eterno, Dios Poderoso Santo eres Santo eres, Padre bendito, Dios Poderoso Alábele, alábele Dios está contigo, amado hermano En todo momento, en todo tiempo Alégrate Por favor Santo eres, Padre bendito, Dios Poderoso